Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos una nueva mini caja Pero ojo, esta no está en los datos del juego Así que tómenlo con un granito de sal Podría no ser cierto, pero todas las evidencias apuntan a que sí sea cierto Ya que contiene soporte para lo que trae Duke Devlin Contiene arpías que en el mes van a seguir dando arpías Y bueno, la persona que lo sacó también ya había sacado antes la de Antinomic Theory Entonces, lo más probable es que sí sea cierto Y por eso es que lo vamos a ver el día de hoy Como siempre vamos a estar viendo las URs y SRs Al final les voy a dar mi opinión También les voy a dejar el enlace de la página de Duel Links Meta Para que vean todas las demás cartas Y también me digan su opinión con respecto a Dex y todo eso Vale, primera carta, la carta insignia de la caja Cyber Slash Harpy Lady Nivel 8, necesita un cantante y un monstruo no cantante Y para la invocación sincro de esta carta Puedes tratar a un monstruo Harpy que controles como un cantante Todas las Harpies son de nivel 4 Por lo tanto, con que tengas dos Harpies Puedes hacer este sincro Y luego dice El nombre de esta carta se convierte en Harpy Lady Mientras está en el campo o en el cementerio Cuando una carta de magia, trampa o efecto es activado Efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo que controla tu oponente O un monstruo Harpy que controles Regresalo a la mano Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Regresar la mano de tus Harpies Es más para activar el efecto del campo Y poder destruir una carta Pero también si te activan pared o cosas así Que te reducen tu ataque Puedes regresarlo y así ya te quitas todo el desbuffeo Entonces, está muy bien De todas maneras, la otra La de regresar un monstruo al oponente Siempre va a ser muy útil Y no es difícil de sacar Luego tenemos Blade Armor Ninja Rango 4 Necesita dos monstruos guerreros De nivel 4 Una vez por turno Puedes acoplar un material de esta carta Selecciona un monstruo ninja que controles Este puede hacer un segundo ataque Durante cara a Battleface Es decir, se puede seleccionar a sí mismo Entonces, básicamente Como el Samurai Gagaga Nada más que con 300 extra Lo único malo es que no es genérico Sí o sí tienes que tener monstruos guerreros A diferencia del Gagaga Que puede ser con cualquier monstruo nivel 4 Luego tenemos el Mecha Phantom Beast De la Cossack Dos monstruos de nivel 7 Una vez por turno Puedes acoplar un material de esta carta Convoca de modo especial Dos tokens Mecha Fantasmas Y mientras controles un monstruo token Esta carta no puede ser destruida por batalla O por efectos de cartas Una vez por turno Puedes sacrificar un monstruo Mecha Fantasma Para seleccionar una carta en el campo O cualquier carta Te destruye ese objetivo Esta carta no puede atacar durante el turno En que activaste este efecto Esta está decente Es un buen Exis rango 7 Para tener de opción Ejemplo, si estás jugando Dark Magician Y no tienes muchos rangos 7 Esta sería una muy buena carta ¿Por qué? Porque apenas lo invocas Desacoplas uno Creas tokens Y los mismos tokens Los puedes sacrificar Para destruir una carta en el campo Entonces estás destruyendo cartas en el campo Y cuando se te acaban los tokens Desacoplas el otro material Y listo Obviamente luego van a estar saliendo Más rangos 7 Que sean muy buenos Entonces Por el momento Creo que va a ser el mejor Rango 7 que tengamos Según recuerda Luego nos pasamos a las SRs Daigusto Emerald Necesitas dos monstruos De nivel 4 Y dice Una vez fortuna Puedes acoplar un material De esta carta Para activar Uno de los siguientes efectos Selecciona 3 monstruos En tu cementerio Barájalos Los 3 al deck Luego Roba una carta O también puedes Seleccionar Un monstruo Que no sea de efecto En tu cementerio Convocarlo en modo especial El segundo no está tan bueno Y por los stats La verdad es que no está tan bueno Pero Lo genial de esta carta Es que te permite Robar una carta Y recuperar cosas Del cementerio Entonces No es la gran cosa Pero el robar una carta Te puede ayudar mucho Así que muchas personas Yo creo que van a ir Por esta carta Simplemente para tener Una opción de rango 4 Que les permite acelerar su deck Entonces De que se va a usar En algunos decks Se va a usar En algunos decks Luego tenemos Número 12 Crimson Shadow Armor Ninja Dice Necesita dos monstruos De nivel 5 Una vez por turno Durante el turno En cualquier jugador Puedes acoplar Un material de esta carta Este turno Monstruos Ninjas Que controles No pueden ser destruidos Por batalla O por efecto De una carta ¿Ok? Está decente Para proteger a tus ninjas Y pues Él también es un ninja Así que Vale Se protege a sí mismo también Pero obviamente Su efecto es exclusivo Para ninjas Así que Eh Luego tenemos Harpies Channeler Puedes descartar Una carta Harpy Convoca de modo especial Un monstruo Harpy Desde tu deck En posición de defensa Ya con esto Ya puedes hacer El 5 O un exit Rango 4 Eh Excepto Harpies Channeler Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Mientras controles Un monstruo De tipo Dragón Eso quiere decir Harpies Pet Dragon Lo más probable Eh Esta carta El nivel de esta carta Se convierte en nivel 7 Entonces Con esta Puedes hacer Tanto el Synchro Por su primer efecto Como El Exis Mecha Fantasma Con su segundo efecto Así que Te da varias opciones O sea Puedes hacer Exis Rango 4 Puedes hacer Exis Rango 7 Puedes hacer Eh Synchro Nivel 8 De las Harpies Muy buena Creo que va a ser De las más importantes Luego tenemos Eh Harpies Harpies El nombre de esta carta Se convierte en Harpy Lady Mientras que está en el campo O en el cementerio Donde puedes usar Cada efecto Una vez por turno Cuando esta carta Es invocada De manera normal Puedes seleccionar Un monstruo bestialada Que controles Otro que no sea esta carta Y un monstruo Que controla tu oponente Regresalos a la mano Ok La primera vez que lo leí No leí lo de otro Que no sea esta carta Entonces tienes que tener Otro monstruo Eh Y durante La End Phase Si esta carta está En tu cementerio Porque fue enviado Este turno Puedes añadir Un monstruo De nivel 4 Winged Beast Con 1500 O menos De ataque Desde tu deck A tu mano Ok Creo que este más bien Vas a querer Una sola copia Y esto es para Poderlo sacar Con el channeler Ya que no niega El efecto Del que sacas Entonces Podrías activar Su efecto Para regresar Ya sea al channeler O otra cosa Leas un monstruo Al oponente Y listo Si tienes otro monstruo O puedes hacer Tu invocación normal Puedes de hacer Como habíamos dicho Sincro Cosas así Y luego nos pasamos A la tercera carta SR Parece que este deck Va a estar un poco caro Harpy Perfumer Dice Si el nombre de esta carta Se convierte en Harpy Lady Mientras esté en el campo O cementerio Si esta carta Es invocada De manera normal O especial Puedes añadir Una carta de magia Trampa De tu deck A tu mano Que especifique Harpy Lady Sister En su texto Si controlas Monstruos de nivel 5 O mayor Harpies Cuando activas Este efecto Puedes también Añadir Una segunda carta A sí mismo Con las mismas Especificaciones Pero con un nombre Diferente A la primera Que agregaste Suelen poder usar Cada efecto Una vez por turno ¿Sería bien el deck? El problema es que No sé si la gente Va a querer usar Los efectos De Harpy Lady Sisters Más bien sería Por si las cartas Llegaran A decir Además de las Harpy Ladies Normales Harpy Lady Sister Luego tenemos Un nuevo arquetipo FA Según el chat Ayer Es de Fórmula Atletas Ni idea Pero bueno La F seguramente Si es de Fórmula Hang on Match Dice Esta carta Gana ataque Igual a su nivel Por 300 Y no es afectado Por efectos De monstruos De tu oponente Cuyo nivel Original O rango Sea menor Que los del nivel De esta carta Entonces desde un principio Nivel 4 Para abajo No les puede hacer Absolutamente nada Y dice Cada vez que se activa Una carta de magia Trampa O efecto De una carta FA Puedes incrementar El nivel de esta carta En 1 Eso quiere decir Se va siendo más poderoso Y al mismo tiempo No va siendo afectado Por más cartas Y también Si esta carta Es nivel 7 O mayor Cualquier carta Enviada al cementerio De tu oponente Es desterrada En su lugar Muy buena Para contrarrestar Por ejemplo Blue Eyes Vale Luego tenemos Auto Navigator Esta carta Esta en tu mano O cementerio Puedes seleccionar Un monstruo FA Controles Cuyo nivel Es mayor Que su nivel Original Convoca esta carta De modo especial Y si lo haces Reduce el nivel De ese monstruo Por la diferencia Entre su nivel Actual Y el nivel Original Y si lo haces Esta carta Se convierte El nivel De esta carta Se convierte En la cantidad Reducida Esta carta En cada modo Normal O especial Puedes añadir Una carta De campo FA Desde tu deck A tu mano Solamente Puedes usar Cada defecto Una vez Por turno Tan poco raro Como dice esto De bajarle otra vez Los niveles Y dije Para que lo ponen así Pero es porque La carta de campo Una carta R Que viene más abajo Precisamente También incrementa Dos niveles Entonces Para que no se le Para que no dijeran Redúcelo a su nivel Original Pero de todas maneras El campo Lo está aumentando Dos veces más Quítale la diferencia Ya contando Si es que tienes el campo Ya contando el campo Y bueno Por eso que está escrito Tan raro Luego tenemos Fog King Dice Puedes invocar esta carta Con un sacrificio O ningún sacrificio De manera normal Pero no colocar El ataque De esta carta Se convierte En el ataque Combinado De los monstruos Sacrificados Y aparte Ningún jugador Puede hacer sacrificio O sea Mientras está esta carta En el campo Nadie puede sacrificar O sea Si balista No puede ser activado Porque tiene que sacrificar Un monstruo Y bueno Te da la opción De no sacrificar Que tenga Cero ataque Sacrificar Un solo mono O sacrificar Dos monos Porque es nivel 100 Entonces La verdad es que No la veo tan útil Pero bueno Igual para algunos decks De farmeos Estará bien Y luego una carta Que me sorprende Ver aquí Lighting Vortex Descarta una carta Destruye Todos los monstruos Boca arriba Que controle tu oponente What? Digo La parte negativa Lo primero que vemos Es descarta una carta Pero la verdad Es que muchos decks Se benefician de esto Ejemplo Blue Eyes Oye Tiro mi piedrita Y te destruye Todos los monstruos Y al final de mi turno Saco un mono mío Entonces Ah Y la otra parte negativa Es que solamente Destruye los monstruos Boca arriba Que controla tu oponente No destruye todo Pero aún así Esta carta está muy buena Yo creo que todo el mundo Va a querer por lo menos Sacar una copia Para tenerla Como dije Me sorprende Que se hayan puesto ahorita Como ya había comentado Antes también Ya estamos en un tiempo En el que podrían sacar Las cartas de trampa Como fuerza de espejo O niega el ataque Para muchos dirían Ah Son muy fuertes Pero la verdad es que Son lentas Entonces Esta carta es mucho más poderosa Que cualquiera de estas Vale Luego tenemos Spiritual Wind Army Yabi Sacrifica un monstruo de viento Casi todo lo que vimos ahorita Es de viento Luego Selecciona una carta Que controle tu oponente Pon esa carta Hasta abajo De su deck Está buena Especialmente Si estás haciendo Muchas invocaciones especiales De monstruos de viento Es como que Ah Me sobra este monstruo Lo quito Te quito cualquier carta Ojo Porque no es nada más Monstruos Es cualquier carta Y listo Esas son Todas las cartas UR Y SR Ahora si Mi opinión es que Está decente la caja No estoy diciendo Que vaya a salir Algo meta de ella Pero Cartas por sí solas Pueden hacer mucho Entonces Sé que habrá Muchísima gente Que vaya a darle Una vuelta A esta cajita Nada más Va a sacar una copia De cada cosita Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Díganme ustedes Qué deck creen Que van a ser Fuertes Competitivos O por lo menos Fuertes Y por último Recordarles Que es posible Que esto No sea Totalmente Cierto Vale Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Al rato les saco Más filtraciones Por cierto Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.